La quinta de Moncho y sus amigos está de aniversario, seis años, y por eso te traemos el Tropical Six Party. Este sábado trece de septiembre, iniciamos con presentándote la mejor marimba de Masaya, los hermanos palacios. Los hermanos palacios. Además, uno de los mejores DJs de la nación. El DJ oficial de Ron Flor de Caña, modelos, animación live, regalías de aniversario, mega decoración. Y las promociones de Ron Flor de Caña a 150 Córdobas la media, mega cocteles a 50 Córdobas, victorias frost y victorias clásicas a 3 por 50. No te pierdas este mega bacanal. En la quinta de Moncho y sus amigos, el Tropical Six Party. Edición sexto aniversario de la quinta de Moncho y sus amigos. Sábado trece de septiembre, en Transport 60 Córdobas General. Nos reservamos el derecho de admisión. Patrocina en este evento, compañía cervecera de Nicaragua y Ron Flor de Caña.